TOWER BEATS ON THE CHAP TIA, EY, MANUEL PEREZ PETES MÁS RECORDS LA FLOW TERRESTRE ELA ES UNA BIPOLAR ELA ES SENCILLA A LA VEZ NO SE CONOCE CAMBIA DE HUMOR CADA QUE SE ACERCAN LAS 12 A VECES NO QUIERE QUE TAL VEZ LA MENCIONE PERO TIENE MIDO A QUE UN DÍA LA TRAICIONE ELA ES SENCILLA A LA VEZ NO SE CONOCE CAMBIA DE HUMOR CADA QUE SE ACERCAN LAS 12 A VECES NO QUIERE QUE TAL VEZ LA MENCIONE PERO TIENE MIDO A QUE UN DÍA LA TRAICIONE ESTAMOS BIEN O TAL VEZ ESTAMOS MAL CAMBIOS DE PARECER NADA YA SE ARREGLARÁ PERO ESTOY CONTIGO BABY TODO SE PODRA TOS CAMBIOS TAN REPENTINOS PRONTO NO ME IMPORTARÁN ESTAMOS TAN A GUSTO TAMBIÉN ESTAMOS MUY BIEN DESPUÉS DE TODAS LAS PELEAS TÚ NO ME QUIERES VER PERO QUE DEBO HACER PA DEMOSTRARTE QUE HE CAMBIADO TAMPOCO ESTOY MINDIENDO MUCHO MENOS REPROCHANDO PERO AMOR DIME QUE PASO YA TODO CAMBIÓ ME ESFORZABAS PARA BIEN Y DESPUÉS NO TE IMPORTÓ ME CANSE DE FINGIR QUE PARA MI TODO ESTÁ BIEN EVITABAS DISCUSIONES TAMPOCO QUERÍA PERDER NO SE QUE PASO CON MI CORAZÓN JUGASTE DABAS TODO DE MI NUNCA DISTES DE TU PARTE ME DOLEO TANTO SABER COMO ERA A TI AMARTE NO SE AFECTO EL INTENTO QUIERO VOLVER COMO ANTES ELA ES SENCILLA A LA VEZ NO SE CONOCE CAMBIA DE HUMOR CADA QUE SE ACERCAN LAS 12 A VECES NO QUIERE QUE TAL VEZ LA MENCIONE PERO TIENES MIEDO A QUE UN DÍA LA TRAICIONE TODO CAMBIARÁ SE QUE TÚ NO ESTAS A GUSTO TODOS NUESTROS PROBLEMAS PARA MI SON INJUSTOS VEN A MI NO TE VAYAS DE MI SE QUE TIENES MIEDO A QUE ALGÚN DÍA TE ABANDONE ESO NUNCA PASARA TEN EN CUENTA QUE TE AMO ERES LA MEJOR DE TODAS YO ACEPTO CUALQUIER RECLAMO TODAS LAS NOCHES PENSANDO QUE FUE LO QUE HICE EN EL PASADO SI LAS COSAS QUE TE HICE FUERON BUENAS NUNCA JURA EN VANO Y TE LO JURO QUE YA NO QUIERO FALLAR PERO POR MAS QUE PELEAMOS NUNCA SE PUEDE ARREGLAR Y AMARTE SIEMPRE ES LO QUE QUIERO LOGRAR ERES UNA CHICA BIPOLAR CONTIGO YO ME VOY A QUEDAR COMO NEGARME SI ERES MI OTRA MITAD AMOR PERDÓNAME SI TE LASTIME A PESAR DE LOS ERRORES SIEMPRE YO TE AMARÉ ELA ES SENCILLA Y A LA VEZ NO SE CONOCE SE CONVIERTE EN DIABLA CADA QUE SE HACEN LAS DOCE A VECES NO QUIERE QUE YO YA LA MENCIONE PERO TIENE MIEDO A QUE ALGÚN DÍA LA ILUSIONE ELA ES SENCILLA Y A LA VEZ NO SE CONOCE CAMBIA DE HUBO CADA QUE SE ACERCAN LAS DOCE A VECES NO QUIERE QUE TAL VEZ LA MENCIONE PERO TIENE MIEDO A QUE UN DÍA LA TRAICIONE ELA ES SENCILLA Y A LA VEZ NO SE CONOCE CAMBIA DE HUBO CADA QUE SE ACERCAN LAS DOCE A VECES NO QUIERE QUE TAL VEZ LA MENCIONE Pero tiene miedo a que un día las traiciones